Música Hablando de más en torno a este tema, octubre, el mes de la lucha contra el cáncer, pues también hay una fundación que es el Pro Oncología y Calidad de Vida AC, que estuvimos platicando con ellos hace unos días, que también están promoviendo el que se formemos todos los tijuanenses, el lazo rosa más grande hasta el momento, y la idea es que rodee todo el cine planetario del Centro Cultural Tijuana, La Bola, el próximo sábado 2 de noviembre a partir de las 8 de la mañana. Pero muy interesante porque aparte de formar esta gran línea, este gran lazo rosa, pues se pretende que haya toda una sesión así multitudinaria de fitness, de aeróbics, de ejercicio, porque aparte de fomentar la prevención contra el cáncer, también se quiere fomentar la buena alimentación y el ejercicio como determinantes para prevenir, porque como decía ahorita comentaban, el cáncer lamentablemente una vez detectado, pues muy difícilmente se cura del todo o hay que pasar por un sinnúmero de tratamientos y lo mejor puede ser la prevención porque sí se puede prevenir. Este grupo Pro Oncología y Calidad de Vida está integrado por un equipo inter y multidisciplinario, comprometido que tiene como objetivo implementar estrategias enfocadas a la educación, a la prevención y a la referencia temprana y atención integral de las personas que tengan cáncer. Pues a formar el lazo rosa más grande, Samantha. Pues ahí tendremos que ir, Juan Carlos, a darnos la vuelta y apoyar esta noble causa. Y pues la historia de este lazo rosado, el primero fue introducido por la Fundación Susan G. Komen, del cáncer de mama, y ellos regalaron viseras rosadas a los sorovimientos del cáncer de mama, que estaban corriendo en un maratón por la cura desde finales del año de 1990. Así que ya tenemos que aproximadamente unos 24, 25 años ya de que empezamos a usar este lazo rosa y pues todos los meses de octubre ya es una tradición para recordar que luchar contra esta grave enfermedad sí se puede. Uno de cada cuatro mexicanos tendremos cáncer alguna vez. Esos son los datos duros de las estadísticas. El cáncer de mama, dicen que mal llamado cáncer porque en realidad dicen que el cáncer es multifactorial. Puede haber muchos motivos para tener cáncer, incluyendo el genético, pero también tiene que ver mucho el aspecto hormonal, el aspecto de la nutrición. Y el 40% de los cánceres dicen que también tiene que ver con el aspecto emocional. Son números duros, de los que nos va a hablar más en esta estadística y este proyecto que finalidad tiene. Tenemos aquí una entrevista con el doctor Homero Fuentes de la Peña, que nos va a hablar más sobre este tema, el cáncer, lo que es hoy en día, qué se está haciendo en países de Europa y que esta fundación está procurando que también el México se emprenda, precisamente para que lo posible que disminuyan los casos y las bajas por este terrible mal que es el cáncer. Vamos con el doctor Homero Fuentes de la Peña, presidente de esta fundación, oncólogo. El cáncer de mama es un problema muy, muy grave en nuestro país. Es un problema extremadamente frecuente, del cual tenemos cifras aproximadas y son aproximadas porque hay subregistro de las mismas. ¿Qué sabemos ahora? Sabemos que hay hasta 2011, al menos, una muerte cada 12 horas en nuestro país por cáncer de mama. Sabemos que la mayoría de los pacientes, una o dos de 10, llegan tarde y no son candidatas a un manejo con fines curativos. Justamente por eso, que los gastos y erogaciones por el sistema de salud y por los demás seguros de gastos son gigantescos. Y que con el crecimiento de la población y la gran frecuencia de la enfermedad, en no mucho tiempo, no vamos a poder sumar tantos gastos de salud. Independientemente de que la gente no se va a curar. Creemos que los esfuerzos de la sociedad civil, de las familias, de las personas en un medio, son lo que más impacta y lo que más importa para eso. Y no tenemos que descubrir el nudo negro. En los países del primer mundo así lo han hecho. Se fundamentan en una información, en una educación, en la generación del hábito de la autoexploración, en los estudios de mamorafé y ultrasonidos a tiempo. Y por supuesto en actividades preventivas. Sean estas el ejercicio físico, el control de la alimentación de forma sana y adecuada, puesto que esto se asocia con 40% de los casos de cáncer de mama. Es importante destacar que buscamos en PRONCABI mecanismos diferentes de sensibilización para la gente joven. Estamos tratando de llegar por medios no tradicionales, a lo que tradicionalmente en México no ha funcionado gran cosa en los últimos 30 años. Por eso estamos haciendo eventos deportivos, por eso estamos haciendo eventos culturales. Porque también la parte psicoemocional y la armonía de los seres humanos es sumamente importante. Tenemos como fundación dos años y somos la única que trabaja en prevención. Las otras fundaciones lo que hacen es atender y apoyar a pacientes que ya tienen la enfermedad. Nosotros estamos apostando a ir un paso antes. Entonces, como tenemos dos años, todavía no sabemos, hemos hecho ya muchos eventos y estamos plenos y seguros y convencidos de que hemos llegado a mucha gente. Pero no es tiempo todavía de medir el impacto, porque solo han pasado, de hecho estamos por cumplir dos años como fundación. Y creo que los dos aquí se miden a un plazo un poquito más largo. Pero de que este es el camino no tengo dudas, tienes que voltear nada más a ver lo que hacen en Austria, lo que hacen en Finlandia, lo que hacen en el Reino Unido. Donde tienen una de cada seis mujeres que tienen cáncer de mama. Sí, nosotros creo que en México andamos como una de cada 22. O sea, estamos todavía lejos de esas vías, pero ellos ya se adelantaron. Y yo insisto, ¿no? A veces tratamos de inventar el hilo negro cuando el ejemplo en el mundo está claro y está visto como se le hace. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!